¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están sus madres? Algo me dice que sus madres no los quieren, ¿no? ¡Pero tampoco era para tanto! ¡Bob, solo fue un chiste! Ellos crecieron en el orfanato ¿Ellos eran del orfanato que creamos hace años? Uy, claro, no tienen padres Bueno, me tendré que disculpar Pero ahora, Beast, Bob, tenemos que hacer algo para crear la mejor Copa Mundial del fútbol de toda la historia Y lo logramos Creamos la mejor Copa del Mundo Y créeme, es una historia que vale la pena escuchar Así que ponte cómodo No saltes este video No importa si no te gusta el fútbol Porque esto no se trata de eso Sino de la pasión La confrontación La unión de los pueblos Y la historia de varios personajes Que se enfrentaron a todo Para llegar a este momento Lo mejor de todo Es que verás un pronóstico de la Copa Qatar 2022 Representada con aldeanos Y que podría fácilmente hacerse canon Esto es Sobreviví 100 días Nah, esto es La Copa Mundial de Fútbol de los Aldeanos 2022 Obviamente todo esto es humor y entretenimiento Así que no lo tomen con seriedad Brusitos, antes de continuar Quiero comentarles de que en este cofre Tengo guardado un libro Que tiene escrito la predicción Que hizo una bruja Sobre quién saldrá campeón En la Copa Mundial Qatar 2022 Así que al finalizar este video Les mostraré cuál es la predicción Y es una bruja de confianza Es vidente Y una vez predijo Que yo estaría en público En dos ocasiones Solamente con mis calzones Y esto pasó hace unas semanas Y pues no les voy a mentir Yo sí creo que esta bruja Lo va a tinar Muy bien, vayamos al grano Dígame qué podemos hacer Para que esta Copa Mundial sea un éxito Podríamos televisarlo Para que todas las aldeas lo vean Ok, es una buena idea Hacer reunión con los líderes de las aldeas Para coordinar mejor con los pueblos Sí, eso sería muy útil Hacer que la sede del mundial Sea en una aldea Que nos ofrezca millonadas Inimaginables de esmeraldas Sin que nos importe madres De que en estas aldeas No se respeten los derechos De los seres vivos Sean abusivos con sus habitantes Y no los respeten por igual ¿Cómo? Ok, esa idea fue pésima No me imagino a ninguna organización Haciendo esta estupidez Guiño, guiño Muy bien, más te vale Que tu idea sea muy buena Incentivar económicamente A las aldeas Para que trabajen En sus equipos de fútbol También ofrecer recompensas económicas A los participantes Y a los ganadores Incluso podríamos crear Una ciudad del fútbol Para que los africanados Lleguen a apoyar a sus equipos Y comunicar todo esto Con una excelente estrategia De marketing Oh, esto es Esto es muy buena idea Viste Regalo un millón De esmeraldes a este aldeano Ok, quiero que tú dirijas Esta misión, bro Bro, ¿me escuchas? ¿Bro? Creo que se lanzó De la emoción Oh, sí Olvidé decirte El por qué queremos Hacer este mundial En primer lugar Durante muchos años Las aldeas estuvieron Acumulando mucha tensión Y odio Las disputas Iniciaron por cuestiones ideológicas Ya que algunas aldeas Creen que la Playstation Es la mejor consola Y otros dicen que es la Xbox Yo personalmente Creo que la PC es lo mejor No mames Lo siento Y también hay aldeas Que no pueden comprarse Consolas o PCs Así que prefieren decir Que las smartphones Son lo mejor Y cuando el tráfico De armas creció Iniciaron las primeras guerras Así que sí Mi mundo de Minecraft Está a un paso De conseguir su primera guerra mundial Así que había dos opciones Hacer una purga anual Para que los aldeanos Se saquen la mugre un día Y se relajen todo el año O crear una copa mundial No sé si lo saben Pero a los aldeanos Les gusta un chingo el fútbol Y si no me creen Pues entren al Minecraft Y denle un balón a su aldeano Y verán que es lo que hace Está bien lo haré yo Aldea es un gusto Para mí anunciarles Que haremos la copa mundial De fútbol de aldeanos 2022 Esta es mi aldea Por cierto Y no hace mucho Hicimos un sobrevivir 100 días Una locura Checará a finalizar este video Lastimosamente Nosotros no participaremos Ya que organizaremos Todo el evento Huguito Sé lo importante Que es para ti El fútbol Y lo bueno que eres Recuerda que tienes Doble aldea Por tu papá Quizás tu papá ya los dejó Pero si tú lo deseas Puedes jugar fútbol Con la aldea de tu padre Tengo la corazonada De que Huguito Logrará grandes cosas En esta copa Durante las próximas semanas Toda la aldea Encabezada por Bob Su hermana Beast y mi persona Trabajamos muy duro Hasta la fecha del mundial Beast tenía la misión De crear la gran ciudad Del fútbol Una ciudad donde llegarían Aldeanos de todas las regiones A celebrar el mundial Beast imagino que Para crear los estadios La ciudad Etcétera Necesitarás mucha mano de obra ¿No? Eeeh E imagino que Les pagarás muy bien ¿No? Muy bien Me parece correcto Porque no me imagino A una organización Tan pendeja Que permita Que una ciudad Explote a sus trabajadores Bajo condiciones inhumanas Solo para celebrar un mundial Sí Te hablo a ti FIFA ¿Con quién hablas? Eeeh No lo tendrías visto Así que Mientras el equipo de Beast Se encargaba de eso Bob y yo Teníamos la misión De visitar todas las aldeas Para coordinar con ellos Financiar económicamente Sus elecciones de fútbol Y hacer que los políticos Firmen acuerdos de paz Ok líderes Esto es muy sencillo A quien no firme Los acuerdos de paz Lo funamos Ok Lastimosamente No podemos obligarlos a eso Firmen O no habrá paz Ok Firmen O si no se quedan Sin mundial Sí Y recuerden Que todas las aldeas Participantes Se llevarán esmeraldas Todos aceptaron Menos estos dos líderes Incompetentes Que están un paso De iniciar una guerra Por sus ambiciones personales Pronto hablaremos de ellos Mientras nos encargábamos De coordinar Con todas las aldeas Participantes La hermana de Bob Estuvo a cargo Del marketing Y junto a su equipo Crearon el eslogan Del mundo Ven al mundial O te funamos Ok ¿Ese no es el eslogan? Si no más bien este Una pasión Una nación Yo preferí el otro Pero es porque estoy Un poquito mal de la cabeza Pero sin duda Lo mejor que hizo De la hermana de Bob Es invitar a creadores Que los aldeanos Admiran Y que garantizaron La presencia De todos En esta hermosa Ciudad del fútbol ¡Ey! ¿Qué onda aldeanos? Yo también estaré presente En la copa mundial De aldeanos 2022 Y espero que tú También estés ahí Y créeme Que seguramente Lo vamos a pasar muy bien Hola Fui invitado A la gran copa de aldeanos Y solo quiero decirte Que no se te olvide Traer tu bloqueador solar Es que quiero que te cuides Tu carita ¡Timi! Tú serás científico ¿No, youtuber? Ok Ahora sí Ya tenemos todo listo Para este mundial Chequen este inicio del mundial Sean todos bienvenidos A la primera edición De este mundial De fútbol de aldeanos Simplemente épico Ahora sí Empecemos En total participaron 32 aldeas Separadas en 8 grupos Y solamente 2 de cada grupo Podían pasar a los octavos de final En el primer grupo Los clasificados Fueron las naranjas mecánicas Y la sorpresiva E inesperada aldea De la línea del centro Que logró avanzar La siguiente ronda Después de ganar Su último partido En el segundo grupo Todo estaba clarísimo Desde el principio Pasaron las dos aldeas Reconocidas por todos Por su poderío militar Que bueno que pasaron ¿No? En el tercer grupo Participó Huguito Que logró ser parte De la aldea de su padre Y lastimosamente Tuvieron una triste derrota En contra de los pibes del sur Pero que gracias A los milagros de las rosas La aldea de los pibes del sur Tuvo un pésimo encuentro Con el equipo más débil del grupo Quedando en segundo lugar Por diferencia de goles Huguito logró Ser primero de grupo En el grupo D Pasaron los revoltosos Y la aldea reconocida Por tener mucho canguro El grupo E Señores El grupo E Fue terriblemente reñido Pero al final Los cerveceros pasaron De primeros Y los fanáticos del oro Pasaron de segundos F por la playa rica Que dio un buen espectáculo Pero no pudo pasar En el grupo F Pasaron los diablos rojos Y la aldea de la hojita Un equipo que cada vez Se hace más fuerte En el grupo G Quedaron los navajeros de segundo Y los milinos grandes De primero Y por último El grupo H Tuvo a los bichos de primeros Y a los amantes Del mate de segundos Que se pusieron tristes Porque tendrán que enfrentar A los milinos grandes En los octavos Y bueno Eso fueron los 16 equipos Que pasaron Pero durante la fase De grupo Mientras en la ciudad Del fútbol Todo era fiesta Y alegría Acompañada de pequeñas pizcas De enojo y tristeza Dos aldeas Estaban enfrentándose En una guerra Así que tuvimos Que intervenir No sé quién empezó Pero esta guerra Se acaba ahora mismo Boten sus armas ¿Acabas? ¿Acabas de disparar un misil? Fue un accidente, ¿no? Ok, no pasa nada Más bien tuvimos suerte De que se fue al bosque Y nadie resultó herido Bien, ustedes son prácticamente vecinos No entiendo por qué Tanto rencor acumulado Así que por favor les pido No intenten nada Porque si lo hacen ¡Los de viento aplomo! Empezaron los octavos Las naranjas mecánicas Ganaron a los aldeanos Con el más grande poderío militar Por 3 a 0 Pero tranquilos Esto es solamente fútbol Y aquí todos somos buenos perdedores No veo El segundo encuentro Fue la aldea de Huguito Versus la aldea Canguro Un partido que estuvo empatado 1 a 1 Hasta que en el alargue Huguito anotó El gol de la victoria En la tercera fecha Se disputaba Uno de los partidos Más esperados de la copa Los revoltosos Versus los pibes del sur Un partido lleno de goles En el que quedaron 4 a 4 Y todo se definió en penales Llevándose la clasificación El equipo de los pibes Debido a dos atajadas De su portero En la quinta fecha Lastimosamente Una defensa bien plantada De parte de la aldea De la línea del centro Fue abatida A los 85 minutos Dejando que el reino De los barcos Pase la siguiente fase F por la aldea De la línea del centro En el quinto encuentro Los cerveceros Pasaron fácilmente Venciendo 3 a 0 A la aldea de Lojita Y en el sexto encuentro Tuvimos un triste final Para los amantes del mate Perdiendo 2 a 1 En frente de los poderosos Meninos grandes Por último Las últimas dos fechas Fueron encuentros De aldeas Del viejo continente Donde los fanáticos De Loro Impusieron 1 a 0 Contra los diablos rojos Y la aldea de los bichos Logró ganar 2 a 0 A los navajeros Y es así Como llegaron 8 equipos A los cuartos de final Lucitos ¿Cómo están? En este momento Me encuentro con Dos invitados especiales Para este evento La pulga y el bicho El mesías y el cristiano Pulguita ¿Qué día crees Que gane la primera copa del mundo? Che primero Quiero felicitarte Por la copa Que quedó piola Y por supuesto Mis favoritos Que para ser campeones Son los pibes Y no sé Como que algo me gusta Algo me gusta con ellos ¿La respuesta? ¿Me sirve? ¿Y tú cristiano? ¿Quién crees que sea campeón? ¿Cristiano? Muchas gracias afición ¿Esto es para vosotros? ¡Sí! Para la primera fecha De los cuartos de final La afición de los mininos grandes Estaba algo nerviosa Ya que anteriormente En un amistoso Contra los cerveceros Fueron derrotados 7 a 1 Pero para su sorpresa Los mininos Pasaron a semifinales Ganando 3 a 2 A los cerveceros El segundo encuentro Fue entre las naranjas mecánicas Y la aldea de Huguito Donde había Una fuerte ventaja De parte de las naranjas Pero Huguito En conjunto del poder del guión Y de la rosa Hizo dos goles Finalizando 2 a 0 El encuentro Y dejando fuera A las naranjas mecánicas Algunos dicen que fue carne En la tercera fecha Los fanáticos del oro Ganaron 4 a 3 A los bichos Fue un espectáculo Los fanáticos del oro Eran mejores En todo sentido Pero el corazón del 7 Luchó con todas sus fuerzas Marcando 3 goles Sin duda Un guerrero Que seguramente será recordado En este primer mundial El último encuentro Se realizó entre dos viejos rivales Los pibes del sur Versus el reino de los barcos Un partido Que hasta en el alargue Se mantuvo Uno a uno Y cuando todos pensábamos Que todo se definía En penales A los 118 minutos Los pibes ganaron Por una nariz Sí, es en serio Ese nariz Se lo empezó a llamar Después de ese encuentro Como la nariz de noche Messi, ¿qué te pareció esta ronda? Increíble Gana por una nariz Increíble Cristiano, lastimosamente Los bichos fueron eliminados ¿Tienes algo que decir? Shuu Shuu Que teníamos todo listo Para las semifinales La fiesta no paraba Pero del otro lado A pesar de que desarmamos A las aldeas Ellos seguían en guerra Y después de pensar un rato Por fin entendí Era verdad que una aldea Apoyaba a Xbox Y otra a la Playstation Pero ellos realmente No querían estar en guerra Me di cuenta De que todo era culpa De sus líderes Sí, esos dos líderes Que vimos al principio Así que ya sabían Qué tenía que hacer Procitos, hemos firmado La paz entre las dos aldeas Hermanas Y es por eso Que creamos un evento extra Para celebrar el fin de la guerra Una pelea a muerte Entre los dos ex líderes De las aldeas enfrentadas Me gustaría decirte Que esto fue violento Pero ambos aldeanos Acobardaron Y la verdad Eso me parece un poquito irónico Ya que para ellos Fue fácil mandar a muchos aldeanos Al combate Y ellos no pudieron En el uno a uno En fin Ya veré cómo lidiar Con estos payasas en el futuro Vámonos a las semifinales El primer partido Se realizó entre los meninos grandes Versus la aldea de Uquito Gracias al poder del guión Uquito logró hacer Un hermoso gol Pero lastimosamente No fue suficiente Contra los cuatro Que ya les habían metido Anteriormente Lastimosamente El camino para la copa Se le terminó a Uquito Pero aún podría Llevarse el tercer lugar El segundo encuentro Fue entre los fanáticos del oro Contra los pibes del sur Y este partido No pudo resolverse En los 120 minutos de juego Y en los penales Un error al patear De uno de los jugadores De los fanáticos de oro Hizo que los pibes del sur Vayan directriz a la final Vamos al partido Por el tercer lugar El sueño de Uquito Aún no se terminaba Y en los 85 minutos Cuando el partido Iba 2 a 1 A favor de los fanáticos del oro El poder del guión Consiguió un penal Un penal Que podría definir la historia Un penal Que nos lleva A este momento Los hitos Uquito para tener penal Y si consigue hacer un gol Podría conseguir Que se alargue el encuentro Y pues Veamos que pasa No Uquito falló el penal Bueno al parecer Ni el talento de Uquito Ni la rosa Ni el poder del guión Fueron suficientes Para llevar a la aldea de Uquito Al tercer lugar Uquito falló el penal Más importante Y los amantes del oro Se llevaron el tercer lugar Un merecido premio Para una aldea Que hizo una gran campaña Uquito se encontraba deshecho Sentía que todo era su culpa Pero su madre Llegó Y le dijo Que no solo falló un penal También enorgulleció A una gran aldea Y los hizo llegar Más lejos De lo que nunca pudieron imaginar Estoy orgulloso de ti hijo Tu padre Estaría muy orgulloso de ti Y es así como la campaña de Uquito terminó Llevándose los corazones de una aldea Y de un mundo Y de un mundo Que admiró su talento Uquito y su madre Se fueron por la puerta grande Ahora si Vamos a la final Para la final El hermano de Boco Trató a estrellas de los mundiales En el mundo real Shakira Billboard Will Smith Y los juntó con nuevos talentos Como Dua Lipa Oliver Tree Y los Teevillons Y crearon la canción más épica Para un mundial Que hasta Speed Quedó maravillado Si Pero lastimosamente No podrán escucharlo ustedes Porque solo las personas Que estuvieron en vivo Se lograron maravillar Con esta pieza musical Que nunca fue grabado Cruzitos Quiero agradecer de todo corazón A todos los creadores Que apoyaron esto Futbolistas Músicos Beast Que por cierto Perdió como 50 millones de esmeraldas O más Para crear esta ciudad de fútbol Beast es el aldeano más rico Chequen como hizo su fortuna Viendo este video Eh Tranqui Beast No se como Pero te prometo Que te ayudaré a recuperar Todo el dinero invertido Aldeanos Es verdad que tenemos Muchas diferencias Entre los unos y los otros Pero también tenemos Muchas cosas en común Todos sentimos alegría Tristeza Enojo Todos sentimos pasión Nos conmovemos Y este evento Si hizo algo bien Y fue demostrarnos Que somos una sola pasión Y que somos Una sola nación Creo que no es necesario Saber quien será campeón Yo creo que todos Somos campeones Así que yo digo De que todos Nos llegamos La copa del mundo Che Luis Anda Yo también quiero saber Quien será campeón No naga esto Ok 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 Está bien me equivoqué Vamos a jugar la final No se me enojen Ahora si A por lo que vinimos La gran final Y si Es así como se organiza Un mundial FIFA No mames Los zombies Declararon la guerra La primera guerra mundial Había empezado Pero esto Es otra historia Brucito Los zombies atacaron De la nada Vamos a tratar De resolver esto Y bueno Si ustedes quieren Que lo suba a internet Pues Dejen 250 mil likes En el video Y si lo hacen Pues les contamos Esta historia Corren 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 Eh ¿A dónde van? Hay que ver la predicción De la bruja Pero antes Brucitos No olviden ver el video De los 100 días enterrado vivo Es una joyita La verdad es que yo disfruté Y sufrí mucho Haciendo ese video Así que Chequenlo Muy bien Veamos lo que dice la bruja La bruja dice Este año La copa se queda en América Shuuu Los zombies iniciaron la guerra Esto se puso interesante